Según un estudio realizado por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, durante la emergencia del COVID-19, la cantidad de partos en casa tuvo un notable incremento en el interior de la República. Según los resultados obtenidos, en los últimos seis meses, las mujeres embarazadas optaron por ser atendidas en sus hogares por el temor a contagiarse de COVID-19 en hospitales y centros de salud. Esto se pudo lograr gracias al trabajo que realizan las comadronas a nivel nacional. A muchos pacientes se les complicó movilizarse hasta los servicios de salud nacional, por lo que fueron atendidas por parteras en cercanías de sus viviendas. Según el estudio realizado, el 70% de las comadronas únicamente cuentan con una mascarilla para la atención de sus pacientes. Mismo caso ocurre en los servicios de salud, donde depende de la cantidad que ha recibido en productos de protección. Muchas de las madres dejaron de ir a controles médicos por temor al virus y se ha visto reflejado en la atención que han brindado las comadronas en los últimos meses y que se estima continúen en lo que resta del año.